Cerca de medianoche, la Junta Nacional de Justicia decidió suspenderme en funciones por seis meses, sin tener una sola prueba en mi contra y sin respetar el debido proceso, con lo cual queda demostrado que su decisión ya estaba tomada con anterioridad. Esta resolución exprés, como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que han confluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan a apoderarse del Ministerio Público. Frente a ello, hago un llamado a todos aquellos fiscales para que no se dejen amedrentar y continúen con las investigaciones que se tienen en curso. No podemos permitir que aquellas manos oscuras que complotaron para lograr esta suspensión detengan investigaciones en casos como aquellos donde las familias necesitan justicia. Ayer, en la audiencia de la Junta Nacional de Justicia, aseguré que me sometería a las investigaciones siempre y cuando se den las garantías para el respeto al debido proceso. Y es justamente ese debido proceso el que la Junta Nacional de Justicia no respetó en mi caso, pero que sí solicitó cuando el Congreso estuvo a punto de sancionarlos. Y tampoco es una casualidad que justo hoy, a un año de recobrar la democracia en el Perú, es que soy suspendida preventivamente como fiscal de la Nación. Tengo más de 28 años de carrera fiscal y nunca me he corrido y siempre he dado la cara en todo momento. Y en este caso, he acudido a las citaciones a las que se me han convocado para decirle al país lo que realmente estaba sucediendo. Y es así que reafirmo y reitero, no tengo responsabilidad de los hechos imputados a terceras personas y no lidero ninguna organización criminal. Bien, señores, entonces escuchamos ahí el pronunciamiento de la fiscal de la Nación, bueno, de la suspendida fiscal de la Nación, que decía que ella había sido suspendida sin que se le permita ejercer su derecho a la defensa. Es lo que ha mencionado en este mensaje a la Nación que ha brindado. ¿Qué opinan ustedes? Recordemos que la Junta Nacional de Justicia el día de ayer decidió suspender a Patricia Benavides por 180 días para que de esa manera se le pueda investigar sin entorpecer, sin que se entorpezca las investigaciones en su contra con respecto a esta supuesta red criminal que estaría encabezando. Hemos escuchado algunos medios de comunicación informar que Patricia Benavides tenía previsto también suspender al fiscal José Domingo Pérez y colocar en el cargo a alguien de su confianza en este inicio del juicio contra Keiko Fujimori, es lo que hemos escuchado en algunos medios de comunicación, según se ha mencionado, pero eso no se ha logrado dar porque finalmente la Junta decidió suspenderla. Bien chicos, también Marita Barreto decía, la fiscal que estaba a cargo de la investigación que fue suspendida por Patricia Benavides, que ella quería dar declaraciones a la prensa con respecto a lo que había dicho Patricia Benavides de su persona, que ella no era la persona ideal para el cargo y que al parecer se había vendido, dice, a las mafias de corrupción, lo que la fiscal Marita Barreto le pidió la autorización para poder salir a hablar a los medios de comunicación y obviamente no tuvo la autorización de Patricia Benavides. Bien, hemos escuchado entonces.